Un poco triste, ¿no? Sobre todo que hemos hecho el más difícil que es hacer el 1-2 en el Atlético de Madrid, que ellos defienden mucho y sabemos que lo cuánto es difícil marcar goles, encajar goles en ellos. Y claro, si tú no vas por el tercero gol, el Atlético de Madrid, que tiene gran calidad, tiene grandes jugadores, te hace daño atrás. Nosotros tenemos que ser sinceros. Hablando de Cristiano, Cristiano ha hecho de menos a cualquier equipo. Cada equipo ha hecho de menos a Cristiano. Es un gran jugador. Ha probado que ha sido el mejor del mundo aquí, pero Cristiano ya es pasado. No podemos hablar de Cristiano. Solo un calambre. Estoy bien, cansado. He incorporado después que los jugadores, con el míster ya había planeado que iba a jugar a 60. Y al final he jugado un pelín más porque el partido estaba complicado, pero he dado todo dentro del campo y he salido solo porque estaba cansado. Estaba con calambre en las dos. Estaba con calambre. 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 Gracias.